Que tú te hayas dado. Claro, sí, totalmente. Y sobre todo me parece espectacular que realmente te haya funcionado esto de diversificar, ¿sí? Que es lo que justamente estamos hablando ahorita en este punto de la importancia de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si el día de mañana dejas de funcionar las principales redes sociales? ¿Cómo me comunico yo con mis clientes? Entonces, si tú no tenías diversificado y si simplemente tu único canal de información o de crear comunidad con tu gente es WhatsApp, y si el día de mañana deja de funcionar WhatsApp, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me comunico, no? Entonces, me parece espectacular que hayas aumentado Telegram dentro de tu canal de comunicación con toda tu gente y con todos tus seguidores. Listo, continuamos. A ver, entonces, la pregunta es, ¿cómo nos estamos ahorita comunicando? ¿Sí? Ahorita, 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 ¿cómo nos estamos comunicando? Por ahí incluso dejé una encuesta en Telegram, dejé una encuesta, puse, ¿cómo no nos estamos comunicando? Me parece que puse por ahí TikTok o qué estamos viendo, ¿no? Porque hay mucha gente que no es que quiera comunicarse, pero está aburrida. Entonces, por ahí capaz que una alternativa es irse a TikTok. Por ahí capaz que otra alternativa es irse a YouTube y estar viendo los YouTube Shorts, ¿sí? Que, ojo, los YouTube Shorts también es otra, es la copia de TikTok y tienes que aprovechar también esos espacios, ¿no? Otra por ahí capaz que es irse a Netflix, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tú tengas otras fuentes de comunicación y aproveches. Y si por ahí quieres aprovechar Telegram también es espectacular, ¿no? Justamente Anita nos hablaba de que, bueno, Anita es una de nuestras estudiantes de nuestra academia, ¿no? Entonces, le hablábamos un poco sobre la importancia o cuáles son las herramientas que tiene Telegram a diferencia de WhatsApp, ¿no? O sea, Telegram no tiene límite incluso para hacerlo de streaming. O sea, tú puedes aplicar, hacer streaming sin límite de gente. Ahorita me voy a desviar un poco del tema. Ya que estamos en esto, me voy a ir desviando tal vez del tema porque como no estaba preparado, no tengo un cronograma de lo que vamos a hablar. Así que, por ahí me acuerdo que un emprendedor, ¿sí? Un amigo emprendedor, me dijo en uno de nuestros cursos que estaba, me dijo, Alex, me interesa todo. Sí, hemos aprendido a hacer campañas publicitarias, todo, 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 chévere, etcétera. Pero yo me decía, yo en cambio no tengo un sitio web. A mí me gustaría hacer, a mí me gustaría hacer webinar, ¿cierto? Quiero hacer webinar, quiero por ahí ofrecer mis productos. Bueno, los de él son servicios, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que entender es que hoy en día tienes muchísimas alternativas. Claro que siempre te voy a recomendar. O sea, siempre mi primera recomendación va a ser, oye, inviértelo en tu negocio. O sea, de ley tienes que tener presencia en internet. Tienes que tener una página web. Debes tener un sitio en donde tú puedas alojar tus videos o hacer los webinars en directo, etcétera. Pero en el último de los casos, si es que tú no tienes las posibilidades de crearte todo eso, siempre hay alternativas. Mira, yo conozco gente que ofrece cursos, sí, cursos obviamente por internet digitales. Y la plataforma que ocupan para esos cursos es Telegram, por ejemplo. Porque Telegram te permite. Hay gente que ocupa Telegram para brindar sus charlas. Porque hay, capaz que por ahí no les gusta el Zoom porque tiene el límite de personas, ¿sí? O creo que en Zoom es gratuito 60 minutos si es que todavía no compras la membresía. Pero puedes ocupar Telegram como una de las alternativas. Aquí también puedes compartir pantalla. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer el streaming en directo. Hay personas que venden cualquier cosa digital a través de Telegram. Venden incluso membresías a través de Telegram. Alex, aunque te interrumpa, ¿tú tienes el link para hacer este tipo de Steam en directo? Por favor, me parece muy interesante. Ah, tutorial, ¿te refieres? No, no tengo tutorial. Sí sería bueno hacerle un pequeñito tutorial. Lo único que tienes que hacer. Para quienes no nos gustan los videos y salir en cámara, esto para mí, por eso estaba viendo cómo hacer. Me iba a preguntar cómo hacer los podcasts. Ah, ya, excelente, sí. Esto es una maravilla, como tú dices, ¿no? Para los que no nos gusta tal vez el video. Y además de ello, es algo que tú puedes, la gente no está atada a estarte viendo en el celular. La gente quiere mientras trabaja, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiere? Quiere escuchar algo mientras está trabajando. Mientras está en el computador, es aburrido estar trabajando en el computador sin escuchar algo. Entonces, hay mucha gente que prefiere irse a un Spotify, escuchar un podcast, porque mientras trabajo, a la vez estoy aprendiendo o escuchando algo que a mí me interesaría. Entonces, claro, lo único que tienes que hacer acá es, tú tienes que primero crearte el canal o el grupo en Telegram, ¿sí? El canal o el grupo. Obviamente, tú al ser el creador, vas a ser administrador. Aquí también puedes agregar otros administradores si quieres que las otras personas te ayuden con los controles también. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Porque capaz que tú, Anita, me dices, sí, pero ya no me gusta, ya me pierdo tal vez. Capaz que con la tecnología me pierdo. Entonces, puedes poner a un administrador para que la otra persona te dé haciendo todo. ¿Sí? Y tú solo prendes, hablas y listo. Y el administrador es el que se encarga. Entonces, una vez que tú creas tu grupo o canal de Telegram, simplemente tienes que darle clic a la información del canal, ¿sí? En la parte superior hay la información del canal. O si no, me parece que eran los tres puntitos que están en la parte superior derecha. Y ahí debe haber una opción que diga iniciar stream. Y cuando tú le das clic a iniciar stream, abajo mismo ya te salen los controles. Abajo te dice si quieres activar la cámara o quieres activar el audio. Está por separado, ¿no? Si solamente activas el audio, estás haciendo un streaming de audio, así como un podcast. Si tú activas la cámara, pues obviamente te van a poder ver. Asimismo, igual puedes compartir la pantalla. Por ahí, si tú ya tienes creada, por ejemplo, las presentaciones. Tienes creada unas presentaciones o unos slides. Entonces, tú solamente compartes la pantalla y la gente puede ver la pantalla y escucharte a la vez. Entonces, es increíble todo lo que puede suceder. Incluso, puedes grabar. El propio Telegram te da la opción para grabar también. Porque puede ser que tú dejas grabado esto y luego le subes, yo que sé, a tu canal de YouTube. O le envías a todas las personas que tal vez no pudieron conectarse, etcétera, ¿no? O tal vez ocupas ese video para luego sacar los extractos de las mejores partes. Y pues le subes esos pequeños extractos de un minuto, le subes a tus redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera. Y eso genera mucho engagement, ¿no? Darle unas cápsulas de lo más interesante de cada charla. Y de una charla te pueden salir alrededor de unas 10, 15 cápsulas de video. Lo cual ya te puede funcionar para todo un mes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Anita, es, si tú estás pensando implementar mucho lo que es Telegram en tu negocio, pues, excelente, excelente, Anita. Aprovechando acá la, 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 la... Pero cuáles son quienes ya pasamos de los 50 nos es difícil, así es que voy de a poquito. Sí, Anita, te entiendo muy bien. Pero no, tranquila, créeme, en el curso que, en el, tú, me parece, tú estabas en el curso de marketing magnético, promoción 1, me parece, ¿no? ¿Cierto? Mira, ahí dominamos muchas herramientas. Dominamos muchísimas herramientas. Y, y mira, a pesar de que tú me decías, ¿no? Que yo ya tengo cierta edad y tal vez hay una limitante por ahí. Aún así, mira, has aprendido muchísimo, ¿sí? Si tú haces un, si tú recuerdas cómo eras antes del programa, cómo fuiste luego, o sea, yo veo que hubo un crecimiento en lo que es herramientas. En, en, claro, en lo que es herramientas para tu negocio, ¿sí? No sé si nos cuentas un poquito, Anita, cómo, cómo estabas en el negocio, cómo te ha ido. Bueno, yo en la pandemia, después que aprendí contigo y tuvimos las clases justo en plena pandemia, bien, yo aproveché y yo sí les puedo dar mi testimonio de cómo me ayudó tu curso, tu apoyo. En realidad, yo aproveché en la pandemia y pude ahorrar 7 mil dólares para sacarme mi carro. Pude hacer los videos cortos en Canvas, pude hacer los videos cortos en Kingmaster y los tengo subidos en mi canal de YouTube, que es más fácil coger el link y pasarles que saturar los teléfonos. Entonces, pongo, como tú dices, contenido de valor de uno, de dos minutos. Cuando hago para mi fuerza de ventas, tengo ya alrededor de 500 personas debajo de mi organización. Tengo el rango líder plata. Y, bueno, poco, poco difusiono lo que es mi consultorio porque a mis pacientes me conocen y eso de boca en boca se consulta. Así es que lo de mis consultas, solito, pero lo de mis ventas en doterra, a mí me ha ido súper bien. Tengo un cheque en el que me permite pagar mi cuota de 500 dólares de mi carro. Yo pago como arriendo acá en baños como otros 500. Entonces, ya se imaginarán que sí causa efecto y se puede hacer desde redes sociales. Yo doy testimonio y siempre te estoy recomendando. Súper, excelente, Anita. Muchísimas gracias, créeme. Siempre es un honorio en el agua escucharte, Anita. Increíble. Realmente es increíble. Sí, yo recuerdo cuando creamos ese programa, el de Marketing Magnético. Claro, la idea era justamente enseñar. Recuerdo que la promesa de venta era enseñar desde cero a las personas que no tienen presencia en redes sociales y que su conocimiento realmente en las herramientas tecnológicas es muy limitado. Por eso nuestro público segmentado, recuerdo que era justamente personas que sabían poco o casi nada. Y la idea era llevarles de la mano, desde cero, vamos, se hace esto, paso a paso, a ver, en la cancha, hacemos esto, hacemos acá el seguimiento. Y claro, al final del día, ¿qué es lo que sucede? Que la persona se siente muy agradecida porque sabe y entiende que aprendió un montón y que eso no se queda ahí. Sabe la persona que lo más importante luego de asistir a un programa o a un evento es el seguimiento, ¿no? Porque a mí ya me ha pasado, yo también, siempre estoy yo también aprendiendo. ¿Cuál es la dificultad que uno tiene? Es que, listo, me inscribo a un curso o a un programa. Todo está chévere, todo está excelente, está entendido y comprendido, ¿cierto? Ya. Al parecer todo está bien, pero cuando ya voy a la cancha, cuando estoy en el mundo real y voy a poner a prueba lo aprendido, ahí es donde vienen las dudas o los inconvenientes. Y es ahí donde se necesita, más bien ahí, en adelante un apoyo y una guía. Entonces, eso es lo que nosotros hemos sido siempre para toda nuestra comunidad de estudiantes. Y, bueno, me alegro mucho, Anita, realmente por todo lo que ha sucedido contigo, por el ascenso o los logros que has ido alcanzando en tu empresa. Sí, yo siempre he estado atento en las redes sociales de todo cómo vas escalando, nuevos rangos, etcétera. Entonces, para mí también, igual, siempre hablo de tu caso cuando a veces las personas tienen estas limitantes de que es que la edad, ¿no? Es que la edad, yo ya soy un poco peleada con la tecnología. Tengo 54 años, tengo cuatro hijos y dos nietos. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona está enfocada prácticamente, está enfocada y determinada en, no sé, resolver algo, siempre lo va a conseguir. O sea, va a buscar soluciones en los problemas, siempre, ¿no? En cambio, la persona que no quiera aprender, en cambio, va a hacer todo lo contrario, ¿no? Siempre va a buscar problemas en las soluciones. Entonces, espectacular, Anita. Entonces, mira, ¿qué es lo que hemos estado hablando aquí? Pues prácticamente la importancia de la diversificación, ¿sí? Ya, desde ahorita, desde ahorita, no desde mañana, desde ahorita tienes que agarrar tu celular y ya empezar a darle movimiento también a tu Telegram. Y sí, yo sé que aquí en Ecuador, ¿sí? Porque yo soy de Ecuador, no sé si todos los que estamos aquí, pero bueno, de la comunidad que yo tengo acá en Telegram, Telegram son de diferentes países. Pero, por ejemplo, acá en Ecuador y en Latinoamérica, Telegram todavía no es como que un canal que las personas prefieran, ¿no? No es un canal que las personas prefieran. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en España o en Brasil también, que ocupan mucho también Telegram. No es que ocupen más que WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp siempre va, hasta el día de hoy es la reinante, pero sí es una alternativa muy fuerte Telegram, ¿no? Aquí en Latinoamérica todavía existe cierto, no sé, recelo, todavía estamos acostumbrados, pero eso no quita en el que tú ya tendrías que estar abriendo o darle movimiento a tu Telegram. Es muy importante. Porque si llega a ocurrir estas cosas, tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez mañana ya tu competencia, ya hace rato que mueve tu comunidades enteras en Telegram, y tú recién empezando, ¿no? Entonces, es importante que empieces ya, ahorita. Y ya en el momento en que se arreglen los servidores y todo eso, porque sí o sí se van a arreglar, sería bueno que también empieces a comunicar a tu gente, hey, me puedes encontrar por acá por Telegram también. Hey, oye, ¿sabes qué? Te escribo para recordarte que también nos puedes encontrar en Telegram. Si algún rato llega a ocurrir lo mismo que ocurrió hace unas horas, también nos puedes encontrar por Telegram. Por ahí podemos, no sé, cerrar, lo que sea. Pero es importante, ¿no? Porque mira que yo no sé qué estará pasando ahorita con estos emprendimientos, como por ejemplo de las comidas que los restaurantes, ¿no? Que uno pide en Televe para que venga acá. ¿Cómo me comunico? Me toca de ley hacer una llamada. Y muchas personas ya no ocupan la llamada convencional, ¿no? Entonces, fuera muy bueno que estas empresas digan, bueno, en nuestra página está la información de que nos puedes encontrar ya sea en WhatsApp, en Telegram o tal vez otra red social u otra aplicación, ¿sí? Aplicaciones hoy en día existen muchas, pero una alternativa muy fuerte de WhatsApp siempre va a ser Telegram hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que, nuevamente repito, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Diversifica. O sea, ahorita, ahorita tienes que darte cuenta a todo lo que está sucediendo y debes empezar a darle movimiento a tus otras redes también. No dependas solamente de la misma red o no dependas solamente del mismo dueño, ¿no? Entonces, tú tienes que tener alternativas. La gente tiene que saber, tus clientes tienen que saber que si no es por WhatsApp, entonces es por acá. Y si no es por acá, entonces es por acá. Y si no es por acá, entonces abro su sitio web y veo que otras alternativas hay. ¿Ya? Entonces, eso, eso es muy, muy importante que tú tengas en cuenta en el mundo de los negocios. Porque, mira, si no tuviéramos nosotros ahorita Telegram, no nos estuviéramos comunicando. Así y tan rápido, ¿no? Así tan rápido y tan sin haber preparado nada, ¿no? Solamente dije, bueno, voy a aprovechar, voy a ver si alguien se conecta, voy a hacer un streaming y voy a estar hablando ahí como loco. Entonces, mira, nos ayuda a generar una comunidad, nos ayuda a crear, no sé, tener un acercamiento mucho más directo con nuestros clientes, ¿no? Entonces, mira, para mí igual es de mucha satisfacción el poder comunicarme ahorita aquí con ustedes, con ustedes, que este es el primero, ¿no? Si ustedes han visto nuestro canal de Telegram, hemos puesto anteriormente unas votaciones, ¿sí? La meta todavía está de, si llegan las votaciones a 50, 50 votaciones que están a favor de que se abra un taller gratuito, un taller de redes sociales, solo para los de Telegram, pues lo hacemos. Actualmente creo que, van dos veces que hago, ¿cierto? Esa votación. La primera vez no me acuerdo cuánto quedó. Esta segunda vez, 16 personas están a favor. Entonces, ahí vamos viendo. La meta es si llega a 50, que quieran el taller, pues abrimos el taller acá y hacemos un streaming solo para los de Telegram, hablando de lo que es redes sociales, posicionamiento, orgánico, pagado, etcétera. O sea, ahí ya vemos qué hacemos, ¿no? Lo mejor de todo esto es que uno puede tener este contacto directo con las personas e ir armando algo, algo chévere, algo que nos funcione a todos, algo que sea una información de gran valor en el que tú justamente necesites de esa información para que puedas aplicarlo a tu negocio. Así que, pues, chicos, me parece que eso sería todo. Este es el primer streaming que realmente se lanza acá en el canal, así de imprevisto. Solo le dimos clic en hablar y ya está. Así que, pues, bueno, espero que se hayan llevado un aprendizaje. Espero que ya empiecen a ponerse las pilas, ¿no? A ponerse las pilas en mover otras redes sociales, en no solamente depender de lo mismo y lo mismo, sino que tengas alternativas nada más. No te estoy diciendo que dejes de lado Facebook o tal vez Instagram o WhatsApp, porque capaz que esos son tus principales canales, pero siempre tenga una alternativa. Tenga una alternativa, dale un poco movimiento por ahí si todavía no quieres, si todavía no quieres darle la fuerza en otra red social, pero siempre tenga una alternativa. O sea, nunca está por demás. Ten una alternativa de comunicación directa con tus clientes. Y la otra era tener siempre una base de datos, ¿no? Una base de datos. Porque si el día de mañana llega a desaparecer Facebook o Instagram o WhatsApp, pues, no importa. Yo tengo mi base de datos y a través de mail marketing, pues, hago una estrategia para enviarles por mail marketing a toditos, ¿no? Un mensaje masivo que, me puedes encontrar por acá, estamos abriendo esta nueva red social o estamos abriendo un canal por acá, etcétera, ¿no? Y de esa forma puedo yo ir nuevamente moviendo a toda mi comunidad hacia otro sitio. Así que, chicos, ha sido para mí todo un honor haber compartido acá un poquito algo imprevisto. Espero les haya gustado. Y ya estaremos haciendo más transmisiones a sí mismo en vivo para conversar, dialogar, compartir, ¿sí? Esa es la clave de esto. Compartir conocimientos. Porque tal vez, muchas cosas de las que tú sabes, capaz que hay otras personas que necesitan saberlo. Capaz, muchas cosas de las que yo sé, capaz que tú necesitas saberlo. Entonces, nos vamos de ahí compartiendo la información y eso es lo mejor del mundo mundial, ¿no? El compartir la información para que haya un crecimiento en todos. Así que, chicos, ha sido un gusto, un honor y me estoy despidiendo. Chao. Muchas gracias, Alex. Listo, Anita. Muchas gracias a ti. Gracias, Alex. 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 Gracias, Alex.